Hoy presentamos el City Pop, música nostálgica de Japón. El City Pop, un género musical japonés que floreció durante los sabrosísimos años 80, marcando una época de prosperidad económica y modernización en Japón. Pero, ¿qué es exactamente el City Pop? ¿Y por qué está teniendo una segunda vuelta en los últimos años? Pues hoy lo vamos a descubrir, pero no sin antes dejarnos un like bien nostálgico. El City Pop es un subgénero del J-Pop que surgió a finales de los 70s y alcanzó su apogeo en los 80. Como te comentamos en nuestro video de María Takeuchi, Por esas épocas, artistas como el gran Michael Jackson estaban pegando con toda, así que Japón tomó influencias de él y otros artistas reconocidos para hacer un cóctel musical. Así, el City Pop se caracteriza por su fusión de influencias musicales occidentales como el jazz, el funk, el R&B y el pop, con letras en japonés, ¡obvio! Esta mezcla única creó un sonido distintivo que capturaba la esencia de la vida urbana bien acomodada en Tokio. ¡Ajá! Pero como todos son modas y ciclos, esta música encontró su declive después de los 80. Resulta que, a medida que Japón entraba en la era GS, o sea, cuando el emperador Akihito subió al poder en el 89 y enfrentaban desafíos económicos, el City Pop comenzó a perder popularidad. El colapso de la burbuja económica y el surgimiento de nuevos géneros musicales llevaron al declive del City Pop a principios de los 90, y el género quedó prácticamente sepultado por décadas. Sin embargo, tuvo un resurgimiento bastante épico y se volvió mucho más guau de lo que ya era. Y te voy a comentar por qué. Como un fénix resurgiendo de sus cenizas, el City Pop experimentó un renacimiento sorprendentemente masivo a finales de la década de 2010. Soy el caballero del fénix. ¡El calor de tus llamas me ha vuelto a la vida! Como seguramente sabes, para esos ayeres, YouTube estaba en lo más alto, y el internet ya era obligado en cada hogar. Eso, sumado a la masificación de la información que hemos vivido en las últimas décadas, hizo que no solo el City Pop, sino que los 80 se popularizaran una vez más. Gracias a plataformas de streaming y redes sociales, canciones icónicas como Plastic Love de María Takeuchi encontraron una nueva audiencia y revitalizaron el interés en el género. ¿Pero qué hace que el City Pop sea tan popular incluso hoy en día? Pues te lo voy a contar, pero después de estos mensajes comerciales. Proyecto Sol Naciente Su sonido nostálgico y su estética retro han capturado la imaginación de una nueva generación de oyentes. Además, las letras melódicas y las melodías pegajosas siguen resonando con la gente, transportándola a una época de optimismo, romance, neón y Japón, obviamente. Entre las canciones más representativas del City Pop se encuentran clásicos como Plastic Love de María Takeuchi, Claro, Ride on Time de Tatsuro Yamashita, Y Stay With Me, de Miki Matsubara. Canciones que han dejado tremenda impronta en la historia de la música japonesa, así como de la cultura pop mundial, y continúan siendo apreciadas por fans de todo el mundo. Además de su música, esta sabrosura también se caracteriza por su estética única y reconocible. Influenciada por la cultura pop y el arte de la época, presenta colores brillantes, diseño retro y una sensación de nostalgia por los días pasados. Esta estética ha inspirado artistas y diseñadores de moda en todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo de estilo y elegancia, y hablando de estilo y elegancia, suscríbete a este canal y activa la campanita de la nostalgia. El City Pop es mucho más que un género musical, es un fenómeno cultural que ha resistido el paso del tiempo y ha dejado una marca indeleble en la historia de la música japonesa. Con su resurgimiento reciente, continúa cautivando a audiencias de todo el mundo y sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones futuras. Nuestros saludos de hoy son para y no olvides que tenemos súper gracias para que puedas apoyarnos. Yo soy María y recuerda que estamos buscando la historia perfecta. Esta historia continuará.